En el Día Mundial contra el Cáncer, Colombia se suma con una velatón promovida por la Liga de Lucha contra el Cáncer. Se busca crear conciencia y que haya más reflexión frente a una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, tiene cura. El mundo conmemora hoy el Día Mundial contra el Cáncer. Colombia se une a esta movilización. Nosotros en este caso, Colombia, decidimos enfocarlo en derechos del paciente con cáncer y en hábitos saludables. En 2018 se registraron 18 millones de casos nuevos. Si se detecta a tiempo, se puede curar. No le tengan miedo. Hay que tenerle respeto, más no miedo. Segundo, adoptar estilos de vida saludables, que es básicamente de lo que estamos hablando. Estilos de vida saludables. Cero tabaco, hacer ejercicio, controlar el sobrepeso, limitar la ingesta de licor, dietas sanas, más vegetales, más frutas, menos carbohidratos, menos grasa, menos bebidas azucaradas. Hay casos para demostrarlos. Si las empresas se unen, se puede avanzar más. Hay que celebrar la vida y por eso yo soy un ejemplo, que la detección temprana del cáncer de seno sí sirve. Y una serie de fundaciones que ayudan con información y asesoría. Hacemos orientaciones legales, orientaciones psicológicas, tenemos grupos de apoyo. También hay pacientes que denuncian que no se les presta la atención debida. Dos años estoy manifestando, solicitándoles el transporte aéreo para mi acompañante y para mí. Y ellos se niegan. Siempre me envían el transporte terrestre. Ellos siempre deciden por los pacientes. Y es que hoy conocer los derechos salva tantas vidas como la prevención. El conocimiento de la ciudadanía puede demandar que estos derechos se materialicen. Entonces no solamente salva vidas el derecho, sino que adicionalmente genera cambio social. La conmemoración terminó con una velatón, en honor a quienes han perdido la vida y por quienes luchan por ganarle la batalla al cáncer.